Un fuerte apoyo mediante programas de fomento a la pequeña agricultura y la conformación de una mesa láctea es parte de las principales medidas que el Ministerio de Agricultura pondrá en marcha en los primeros días de gobierno y que involucran a los productores de la provincia de Osorno. La información fue dada a conocer por la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, Pamela Bertín, que en reunión con la prensa y en compañía del gobernador de Osorno, Gustavo Salvo, analizó las principales acciones de la cartera para el agro. Estamos trabajando desde el primer día para fortalecer los planes y programas de fomento que vienen para el sector y en este sentido, una preocupación constante que nos insta a poner toda nuestra energía en mejorar las condiciones de vida de la pequeña agricultura regional y en específico de la provincia de Osorno, dijo la autoridad. Uno de los ejes centrales del plan de trabajo de nuestra Presidenta es establecer vínculos importantes con el sector lácteo, ya sea el tema de los gremios, los agricultores y la empresa privada, para llegar a algún consenso en algunas decisiones importantes. Y el otro tema es el tema de la agricultura familiar campesina, donde nosotros vamos a poner mucho énfasis en lo que es el tema productivo, el tema de fomento, el tema económico y además el tema de conexiones con mercados, con diferentes mercados. Como yo he trabajado mucho tiempo ahí, sé cuáles son las falencias y las debilidades, así que vamos a trabajar duramente en eso. Señaló además que se está interiorizando con los problemas que están ocasionando en la zona la prolongada sequía, que afecta desde los agricultores tradicionales hasta las comunidades indígenas. Entiendo que se está elaborando un boletín digital para que los agricultores tengan algunas referencias sobre el déficit hídrico. También entiendo, como dije anteriormente, que la provincia de Ozón, con sus comunidades indígenas, también ha manifestado que ellos tienen problemas con los cultivos anuales, así que se está haciendo algún tema de capacitación con ellos, que ellos ya están al tanto. Y por último, como dije anteriormente, dar a conocer la página del Minagri, de emergencias, para que la gente pueda hacer sus consultas a través de esta página, los que tengan acceso claramente. Ese es otro tema, perdón, que también vamos a enfocar el tema de las capacitaciones y el tema de las conexiones digitales, internet, para que nuestros pequeños agricultores puedan acceder también a este gran mundo. Pamela Bertín destacó la importancia de desarrollar los emprendimientos de las familias más vulnerables. Por años ha estado vinculado al trabajo con la pequeña agricultura, siempre en terreno y ha sido testigo de las necesidades de las familias, de la pobreza rural, pero también de los sueños y esperanzas que tienen para superarse y seguir haciendo del campo una actividad sustentable en el largo plazo.